Música Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se escritan Tanto así lleno a mano tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Y si negaras mi presencia En tu vigil pasaría con abrazarme Y conversarán también ya yo te di Que por fuerza y gracia Sabor a mí No pretendo ser dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Música 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 Música